Mira, esas zonas de parqueo. Este vehículo acaba de doblar y simplemente ha impedido el paso de estos vehículos menores, ¿no? Usted es un transeúnte. No, yo soy vecino, pues dejan pasar. Bajó y se subió a la moto y se fue llevando mi celular. Recogiendo pasajeros. Oiga, caballeros, eso es paraero prohibido. No puede subir ahí. Madre, usted no puede subir un niño acá, es un paraero prohibido. Miren cómo cruzan, cómo se les da la gana. Hacen las maniobras que se les da la gana en plena vía de aviación. Lima es hoy una de las cinco ciudades con la peor congestión vehicular del mundo. En un reciente informe revelado por la aplicación Waze, nuestra ciudad capital sacó 0,8 de nota en una escala del 0 al 10. Una vergüenza que tiene como responsables a los malos conductores. ¿Qué hace ese señor cuadrado acá de la una de la tarde? O sea, esto es para movilidad escolar, pero lo usa el señor. Ahí está el letrero. Ni le da la gana de mover, se ve que los carros se estacionan, ni siquiera se mueve el señor. Son unas combis que están subiendo pasajeros en plena avenida, parados ahí. Vean, vemos acá en imágenes una combi estacionada donde no corresponde. Y este señor de la camioneta simplemente no puede sacar su vehículo porque están ubicados en un lugar que no es paradero. Esta vez fuimos en búsqueda de los famosos mototaxistas, esos que han invadido nuestra Lima, irrumpiendo con el orden de la ciudad. Vehículos que en más de una ocasión han sido relacionados con robos y accidentes. Una mototaxi invadió el carril contrario del Girón Los Pinos y chocó contra una moto. A pocos metros de distancia, en pleno cruce de las avenidas Puno y Tupac Amaro, en Comas, tres mototaxis prácticamente destrozadas. Hoy la noche es mía, ingresa La Victoria, una de las zonas más picantes de Lima. Aquí comienza la crónica de los mototaxistas irresponsables. Oiga, caballero, ese es paradero prohibido. No puede subir ahí. Madre, usted no puede subir niños acá. Es un paradero prohibido. No es paradero. Disculpe, señorita. Pero no es paradero. Mire, está prácticamente doblando usted la calle. No es paradero. Ese va a ir para allá. Pero no es paradero, madre. Mire, mire, ¿dónde justo está? Señorita, sí, disculpe. No, yo, en el momento de pasar a la señora, me está diciendo, por favor. Lo peor, señora, es que tiene niños. Sí, disculpe. Mire, un accidente. Pasa un bus por acá, un camión de carga. Lo atropella. ¿Qué pasa con los niños? ¿Quién se hace responsable? Es terrible lo que están haciendo. Son criaturas que no tienen la culpa de que la mamá sea irresponsable también en subir en una zona prohibida. Vemos a los niños y, como saben, esta es una zona congestionada. Estamos en el corazón de La Victoria. La Victoria, prácticamente muy, muy cerca del emporio de Gamarra. Y eso es lo que ocurre aquí todos los días. Mire, mire lo que estamos viendo en estos momentos. Un camión que si agarra a la señora, que tiene prácticamente también ahí la banca salida, salida, saliendo por una de las puertas del vehículo, puede ocurrir adentro una... se puede lastimar. No puede copiar a usted lo mal. Exactamente. No puede copiar a usted lo mal. ¿Cuál es la sanción que le corresponde al señor? Bueno, una multa de 5% en la UIT, circular sin permiso de operaciones. Ahora, el señor tiene una unidad que no tiene protector acá adelante. ¿Eso le perjudica también a él para conducir un accidente? Claro, es una unidad que está en mal estado, ¿no? No cuenta con parabrisas, no cuenta con puertas. Rota la parabrisas. ¿No lo ha puesto usted? La gente sale y quiere tomar su moto acá, porque si camina dos cuadras más arriba, lo roban. Claro. Entonces, la moto automáticamente tiene que cuadrarse acá. Pero mire, al menos allá, ¿no? Pero acá, mire, en pista. O sea, pide un camión y le atropella a la señora. Y voltea la moto. Claro. Eso no tiene razón. Eso tiene toda la razón. Mira, puedo hacer los casos, ¿no? Por dos niños menores de edad. Y ahora, mire, la inflación que me ponen. Nunca más, señor. Nunca más. Lógicamente. Bueno, el error que... Claro, nunca más voy a recoger ya. Bueno. Miren cómo cruzan. Como se les da la gana. Hacen las maniobras que se les da la gana en plena vía de aviación. Mira. Y todavía, sin conductor. O sea, han dejado prácticamente acá abandonada la móvil. Hay un menor adentro. Hay un menor adentro de la movilidad. Y han dejado botada. Señora, ¿ese es su mototaxi? Es su mototaxi. Mira, obstaculizando una rampa acá. Para personas que puedan, quieran hacer uso de la rampa. La mujer. Nada más. Yo, amigo. Sí, yo manejo también. No, ahorita no lo tengo porque lo acabo de traer para que vayan a almorzar, nada más. Pues le digo. ¿Cómo se hacen esos casos, señora? Conducido sin los permisos. Yo cuando salgo, yo llevo mi licencia. Ahorita no lo tengo porque le digo a la mano. No llega nadie. Nadie dice nada. Nadie dice nada porque se creen los amos y señores de los parques. Mira, ahí vemos, por ejemplo, un muchacho. Avance, por favor, avance. No es para héroe, avance. Que también, aparentemente, se quería venir a cuadrar acá. Pero como ven que están haciendo el operativo, simplemente siguen de largo. ¿Cómo, señora? Dígame, ¿cuál es...? No me voy a robar, maldita, mi celular. ¿Qué es? Un ratero, así como estas motos que están manejando. ¿De las motos le han robado? Sí, de la moto el chofer conducía y el hombre con un pasajero atrás bajó y se subió a la moto y se fue llamando a mi celular. Mire, lo que dice la señora es muy importante. Estas mototaxis también se convierten cuando precisamente presentan estos problemas de informalidad en focos de delincuencia. Ajá, sí, sí. Ahorita me acaban de robar. Estamos en una zona que debería estar libre. Estamos en pleno corazón de Gamarra. Y miren cómo están acá los mototaxis apilados bajo estas vías del tren. ¿Esto lo han agarrado ustedes como estacionamiento del Paz? No, pero en un ratito, Mr. Hansel. Este hombre iba a dejar pasajeros acá. Y ahora tiene que salir derecho porque estamos con el operativo. Eso no puede ser. Avance, por favor, circule. No es paradero. Vemos incluso caras, rostros de jovencitos que tal vez no llegan ni siquiera a la mayoría de edad transitando y levantando pasajeros en este tipo de mototaxis, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya personas que puedan colaborar subiéndose esos vehículos de la muerte? Vemos, ahí, mototaxis sobre la pista. Ahí, miren, estacionados como si fuera un parqueo formal. Malcriado, joven ha roto todavía la sanción que le han puesto. Usted sabe que no debería transitar por acá. Avance, no más, avance. Son más de 70 mil mototaxistas informales los que recorren las principales arterias de nuestra ciudad. Transitan por zonas no permitidas. Transportan pasajeros, como si se trataran de cargas. Obultos. Así que ya sabes, no pongas en riesgo tu propia vida. Vemos, ahí, mototaxis sobre la pista. Ahí, miren, estacionados como si fuera un parqueo formal. Chicos, si seguimos con este tipo de notas, creo que ya no vamos a poder salir a la calle ninguno del equipo. Entre las notas que presentamos aquí en la noche mía y las notas que yo presento y que hago en Capital, nos vamos, chicos, ya no vamos a poder salir a la calle. Nos vamos a convertir en los más odiados de Lima. De Lima, pero es la verdad, ¿cómo el mototaxi puede ser así? No entiendo. No, son bien bravos, ¿no? Claro, yo tomo siempre mi mototaxi cuando me voy a comprar mis verduras al mercado de Magdalena. Al toque, ña, 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 ña. Me encanta, además los patas las pimpean. Hay patas que le ponen su buffer, tuneada, con su neón. Su arañita. Mira, esa, por ejemplo, se dio vuelta como tico, ¿eh? Sí, tal, tal. Es la emoción del mototaxi. Además, lo más lindo es que casi son niños de ocho años manejando la mototaxi también. A mí me encanta la derecha. O, ¿qué? O, cuando te vas al norte, no han ido manco, no estás con la motota. Sí, claro. Ahí está. Sí, pero en provincia es diferente. Es otra sensación. Sí, claro. Bueno.